Canal 3, las fotos que tienes que ver www.canalfres.es Esa va cargando, cargando La afición Muy bueno, cogiste la foto subida arriba Esa es la del hogar que tienes que ver es esa El banquillo de afición Ya tienes 3 para mandar Miren la foto ahí, ahí la tienes, ahí la tienes ¡Ya! Y en el banquillo de afición Esa va cargando, cargando